El proyecto Vinotinto encabezado por Fernando Bocha Batista ya ha dado resultados de escauteo. Muestra de ello las actuales convocatorias juveniles que incluyen jóvenes nacidos y formados en otras latitudes, pero con raíces venezolanas que hoy los acercan al radar Vinotinto. Desde Guaro Sport TV te presentamos a tres de esos jóvenes que tienen nacionalidad americana, portuguesa y holandesa, pero que gracias a sus vínculos con Venezuela se podrían vestir de Vinotinto en muy poco tiempo. Comenzamos con Luis Balbo año 2006, oriundo de Puerto Ordaz, estado Anzuategui, pero desde muy pequeño migró a suelo luso, lo que le permitió formar parte de la selección sub-16 de Portugal. Sin embargo, fue invitado al sudamericano sub-17, donde pudo foguearse con sus compañeros. El lateral izquierdo hace vida en las juveniles del famalicado de Portugal, donde salió como campeón del fútbol luso en su categoría sub-19, disputando un total de 19 partidos y brindando 14 asistencias. Balbo, en entrevista para Solovénex, aseguró que su sueño siempre fue representar a Venezuela y ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en el torneo Maurice reveló. Hay que hablar ahora de Rodrigo Neri año 2005, nacido en Miami, Estados Unidos, pero de padre venezolano. Puede incluso representar a España, donde hace vida con el Atlético de Madrid. Neri ha sido seleccionado con Estados Unidos en su categoría sub-19, marcando seis goles en siete partidos, siendo un 9 de buen biotipo que luce provechoso para el proyecto. Tanto así que el Bocha afirmó que tuvo acercamientos con su padre, para sumarlo al universo vino tinto. Se dio a conocer la lista preliminar de Venezuela para el Maurice Reveló y aparece el nombre de Giandro Rapp, jugador de 16 años nacido en Países Bajos, de padre curazoleño y de madre venezolana. El central de gran biotipo, que también puede hacer las veces de lateral por derecha, hace vida en el PSV Heindhoven. Giandro formó parte de la sub-17 de Holanda, sin embargo el proyecto encabezado por el Bocha le pareció atractivo y recibió su primer llamado con la vino tinto para el torneo sub-23 a disputarse en Francia. En la actual campaña ha jugado un total de 18 partidos con la sub-18 de los granjeros. Los trabajos de escauteo del mando argentino están dando resultados. ¿Cómo les irá a estos nuevos jugadores vistiendo los colores vino tinto? Los invito a dejar sus impresiones en la caja de comentarios.